Estamos bien, Julio, Edi, Don César y el pueblo altagraciano. Estamos aquí prestos para lo que ustedes consideren de lugar. ¿Usted estuvo en un recorrido con el honorable gobernador? Nos gustaría que usted nos dijera en qué consistió el recorrido y qué pudo veros. Bueno, estuvimos reunidos con la Asociación de la Zona Azul, representada por nuestro compañero Miguel Lechavarría, el encargado de prensa y propaganda, Carlos, el compañero comunitario Ceballos y una serie de presidentes de Juntos de Vecinos y personalidades de la Zona Azul. Estamos dándole seguimiento a los trabajos que el honorable ayuntamiento y el señor gobernador le están haciendo a través del presidente Danilo Medina sobre el asfaltado y la imprimación de calle en el sector de La Cabrera y Juan Pablo Duarte. ¿Como asociación de Juntos de Vecinos se sienten ustedes satisfechos o cómo van los trabajos a este momento? Bueno... ¿La rapidez y la cantidad de trabajo? No, van un poco lento los trabajos. Tienen que acelerar mal, el ayuntamiento está muy lento en la preparación de calle y de acero y contene. Ahora mismo no se va a imprimar calle hoy porque las calles no están listas en el ayuntamiento, allá en la parte de La Cabrera, para emparmar ya hacia La Malena. Entonces, el ingeniero Miguel Ángel, que es el encargado de esas obras, tiene que coordinar con esos maestros constructores. En el recorrido ahora mismo pudimos ver más de dos kilómetros de calle que no se van a hacer imprimadas en el día de hoy porque el acero y los contenedores no están listos. Entonces, eso afecta la agilización del plan de asfaltado del gobierno central. Por lo que le hacemos un llamado a la alcaldesa, que hable con su subalterno, para que eso se corrija para que al fin de semana puedan ser imprimadas esas calles y sean asfaltadas en la semana próxima y podamos tener un mejor desenvolvimiento para todas esas calles. Prácticamente están entorpeciendo lo que sería la agilización de estos trabajos en el ayuntamiento, ¿cómo está? No, yo no digo entorpeciendo, sino que pongan más personal para que puedan avanzar más y así se beneficia más la ciudadanía. Uno de los sectores, o el sector más grande, digo yo, es el Cerro. Nos gustaría saber, Julio César, ¿cuándo, si usted tiene información, irán los equipos a ese sector que quiere asfalto y un barrio? Bueno, tienen tres días asfaltando. Desde Antiel le están asfaltando la parte de Cerro Lindo para emparmar aquí al Puente Nuevo. Hoy tuvo un desperfecto la máquina asfaltadora. El ingeniero Joaquín ya está para la capital para ver si de aquí a mañana ya se termina el circuito de la parte izquierda de Villa Cerro para en la próxima semana ver cómo pasamos al lado derecho después de Villa Palmera para La Pangola y esos sectores que falta por hacer el circuito. ¿El circuito de La Palmera todavía no se ha terminado? Sí, Villa Palmera ya está listo, pero falta todavía La Pangola y los demás barrios hay cinco calles que enlazan el circuito de la parte derecha, de aquí para allá, de Villa Cerro y esperamos que en este mes próximo ya esté listo ese circuito. No obstante, el señor gobernador se comprometió con ello con hacerle unas calles aledañas para que tenga mejor funcionamiento la gente de Villa Cerro. Los demás sectores, los demás barrios, ¿cuándo llegará el asfalto o si llegará a otros sectores? Pues claro, en el mes de septiembre ahora van a pasar a terminar Anamelia que le faltan dos calles por asfaltar, van a continuar para el lado de Luisa Perla por ahí por donde vive, tiene Dionisio Coca-Cola un apartamento un apartamento cedeño y vive Pupilo luego van a pasar ahí a la Altagracia que es un enlace que hay entre la Altagracia y los Rosales por donde vive don César Augusto Santana y esa parte que ya el ayuntamiento lo hizo y luego van a pasar a Sajul y después van a Doña Fema luego van a Brisa Bellano 1, Brisa Bellano 2, la calle K de la imagen que tanto han solicitado y luego pasan para el sector San Pedro y el sector de Villa Cristal y la parte derecha del Mamey que hay que hacerle esa entrada. César, la vigilia que ustedes hicieron para el asunto del hospital nuevo ¿en qué ha parado eso? ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, ya conseguimos la licencia de la DNCD que no se podía obtener para comprar los medicamentos controlados y también ya van a nombrar el director en esta semana el director del hospital, ustedes saben que se hizo un concurso y ya en esta semana que entra van a traer el nuevo director y se van a aperturar dos áreas una área de endocopía y colonocopía y otra área más que necesitamos y pedimos que aumentaran el número de camas ya se van a aperturar 30 camas más y van a incrementar la cantidad de análisis que nada más eran 30 se van a ver si se llevan a 90 o 100 análisis diarios fue la promesa que nos dijo allá el Nelson Rodríguez Monegro que en los próximos días va a estar por aquí también Gracias a ustedes por esta oportunidad y seguimos trabajando así en cuanto a la luz con los apagones tenemos ahora a principio de septiembre una reunión en Santo Domingo con Rubén Pichara, el superintendencia de electricidad Luis de León y la gente de CEPEN para que en Igüey salgamos de este cáncer de tu apagón ¡Gracias!